... Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el poder soviético se extendía por media Europa. Ciertamente la URSA había pagado un precio terrible por la victoria, pero la política norteamericana había facilitado dicha expansión. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, no solo no había querido desarrollar una política que contuviera a Moscú, sino que se esforzó por satisfacer a Stalin. ¿Cuál era la razón de una política que a los ojos de muchos, empezando por los británicos, resultaba suicida? ¿Por qué Roosevelt parecía confiar en Stalin? ¿Tendrá alguna relación la fuerte inclinación pro-soviética de los principales consejeros del presidente, no pocos de los cuales fueron acusados de espiar para los soviéticos? De eso es de lo que hablamos a continuación. Desde el principio de su mandato, la administración Roosevelt había manifestado una cierta complacencia con el comunismo soviético, pero cuando comenzó la ofensiva alemana contra la URSS, en junio de 1941, Roosevelt proclamó que Stalin estaba en la vanguardia de la paz y la democracia del mundo. Después, durante el resto de la guerra, fue mostrando una creciente afección por los soviéticos, incluso en detrimento de su relación con Churchill. Las razones de la actitud de Roosevelt hacia Stalin y el comunismo soviético son complejas. Por un lado, está el hecho de que, ideológicamente, si Roosevelt era progresista, su entorno lo era aún más. La inclinación de su mujer, Eleanor, por las causas de la izquierda, era bien conocida. Otra razón es que Roosevelt esperaba que de la guerra saliese la destrucción de los imperios europeos, fundamentalmente el británico, algo a lo que el comunismo podía contribuir de modo muy eficaz. La división del continente debilitaba a Europa en su conjunto. Por eso, tanto en Teherán como en Yalta, Roosevelt se esforzó por mantener la sintonía con el dictador soviético, para lo que no dudó en hacer todo tipo de concesiones a la Unión Soviética a cambio prácticamente de nada. Se ha afirmado con frecuencia que Roosevelt desconocía los aspectos más escabrosos del estalinismo, Pero eso no es cierto. Roosevelt estuvo perfectamente informado, tanto a través de su embajada como de particulares. Su propio embajador en Moscú asistió a los juicios espectáculo durante las purgas de Stalin y Henry Ford, que obtuvo pingües beneficios de sus negocios con el régimen. Estaba al corriente de los crímenes del bolchevismo. Por no hablar de William Bullitt, primer embajador en Moscú, un antiguo radical devenido, en anticomunista tras ser testigo de lo que sucedía en la URSS. Sin embargo, Roosevelt relegó a Bullitt y se rodeó de consejeros simpatizantes de los soviéticos, como Harry Hopkins, quien aseguraba que era ridículo pensar en Stalin como en un comunista, y que impulsaba el mantenimiento de las mejores relaciones con la URSS. De Hopkins se pensó que servía a los intereses soviéticos de modo más o menos ingenuo, pero hoy se sabe que transmitió informaciones a Moscú. Otro de los colaboradores más estrechos de Roosevelt fue Harry Dexter White, director del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, uno de los participantes en Bretton Woods y fundador del Fondo Monetario Internacional. Fue acusado en 1948 de espiar en favor de la URSS. Durante la presidencia de Roosevelt, este había sido informado por un periodista, Whitaker Chambers, de que White era un espía de Stalin, pero el presidente simplemente decidió ignorar esa información. Fue también Chambers quien señaló idéntica condición de traidor en Halger Hiss, que había estado trabajando en los departamentos de Agricultura, Justicia, desde 1936 en el Departamento de Estado. Durante la conferencia de Yalta Hiss, fue secretario de Roosevelt y encargado de redactar las notas de prensa. En 1950 sería condenado por espionaje a favor de la Unión Soviética. Además del proyecto Manhattan, salía continua información. La fábrica de la bomba atómica acerca de los avances en materia nuclear que realizaban los norteamericanos. La información de que disponían en Moscú era tal que, a la muerte de Roosevelt, Stalin sabía de la bomba atómica más que Truman. Pelíagudo asunto este, controvertido y que sigue siendo objeto de polémica. Y tenemos esta noche a don Fernando Alonso Barahona. Muy buenas noches, don Fernando. Muy buenas noches. Bueno, la verdad es que el asunto, como digo, es un asunto muy polémico, muy de debate. Todavía no está perfectamente claro. Algún día tenemos que entrar en el asunto del caza de brujas de McCarthy, que es una especie de prolongación de esto. Pero, en fin, Roosevelt tendría las razones para actuar como lo hizo. Pero la verdad es que no puede alegar ignorancia. Roosevelt estaba perfectamente informado de toda esta situación. Sí, sin duda. O al menos la información se la daban sus asesores principales. Lo que pasa es que dentro de sus asesores se le hacía caso a aquellos que le daban una información sesgada y absolutamente favorable a la Unión Soviética. Hay que poner, por lo menos brevemente, quién era Franklin Roosevelt, presidente de 1932, cuando Estados Unidos ha caído en la crisis económica con el crack del año 29, provoca la caída del Partido Republicano, del presidente Herbert Hoover, y a sus candidatos ya tiene unos resultados espantosos. Y, a partir de ahí, Roosevelt inicia la política del New Deal, que es una política que hoy llamaríamos progresista o autodenominada progresista, según los términos occidentales o según los términos europeos, que, sobre todo, se resume en una gran inversión pública y en una gran capacidad de subvencionar, como si fueran, como hoy pasa en Andalucía o como hoy pasa en estos países más desarrollados, donde toda la política pública se carga con dinero público y así también se compran votos y se compra cultura. Realmente, pocas veces ha habido intervencionismo cultural en Estados Unidos, pero sí que lo hubo en la época de Roosevelt. Esto unido a que en varios asesores, en la presentación se ha hablado de Hopkins, se ha hablado de Whitaker Chambers, que cambió después de bando, y, efectivamente, en el despacho de Roosevelt estaban todas las informaciones de su embajador en la Unión Soviética, y estaban todos los crímenes que ya se estaban empezando a perpetrar en la Unión Soviética. Pero él, por las razones que fuera, que luego podemos entrar a profundizar, decidió olvidarlas, ponerlo todo en aras de la colaboración para ganar la Segunda Guerra Mundial y para provocar un nuevo Estado, una nueva orden mundial, y probablemente por eso sacrificó todas las informaciones que tenía hasta el punto de rondar la alta traición realmente. Bueno, es posible que al final de la guerra la Unión Soviética hubiera conseguido sus objetivos, ciertamente pagó un precio auténticamente espantoso por la victoria, pero quiero decir que lo podía haber conseguido con o sin el consentimiento norteamericano, pero es que además consiguió sus propósitos con el consentimiento norteamericano, fundamentalmente con el consentimiento de Roosevelt, porque es verdad que luego Truman cambió esa política, pero mientras estuvo Roosevelt en la presidencia, fue una política muy complaciente con la Unión Soviética. Sí, además la apertura de los archivos Menona en el año 1999, con todo el espionaje soviético, demuestra que esto era verdad, que existía una red tremenda de espías en la cultura, en la ciencia, y sobre todo en el Departamento de Estado. Por eso no era una política inocente, era realmente una trama de la Unión Soviética para ir influyendo considerablemente en la política americana. Y por fortuna no llegó a su paroxismo, porque estuvo a punto de ello cuando el vicepresidente Henry Wallace, que era la gran apuesta de la Unión Soviética, pero apuesta que hoy ya se ve por los archivos decodificados. Henry Wallace fue vicepresidente con Roosevelt en la penúltima legislatura, y ya en la última lo iba a ser otra vez, era el favorito de Roosevelt. Pero este ya estaba enfermo, estaba gravemente enfermo, y ahí sí que hubo una rebelión de sectores del propio Partido Demócrata, señalando que, sabiendo que Roosevelt no iba a vivir lo suficiente, no iba a vivir los cuatro años, de hecho solamente vivió un mes y medio de esa nueva legislatura, y consiguieron en un golpe casi de Estado dentro del partido, y a última hora evitar que Wallace fuera el vicepresidente. Esto ya hubiera sido la culminación, porque la propaganda, los apoyos que tenía dentro de la Unión Soviética, del propio Partido Comunista Americano, minúsculo, pero con influencias en el mundo de la cultura, hubiera sido tremendo. Lo que indica es la grave situación de que el Departamento de Estado, las Naciones Unidas, todo estaba impregnado, infiltrado, por espías de la Unión Soviética. Todo esto luego degeneraría, lógicamente, en la Guerra Fría, en la Guerra de Corea, y en la persecución, o en la llamada caza de brujas, que no es que fuera la consecuencia, es que es, lógicamente, la reacción de otra clase norteamericana, otra clase política y cultural, que ve cómo decisiones políticas importantes en Corea y en China, y en política internacional, estaban lastradas por esa política filocomunista, y filosobiética de la administración Roosevelt. Claro, porque Roosevelt, en definitiva, había antepuesto su política con Stalin, y su alianza con Stalin a la alianza con Churchill. En ocasiones, no dudó en irritar al propio Churchill para favorecer la política de Stalin. Churchill se dio cuenta de dónde iba a llegar el expansionismo soviético, pero Roosevelt, digamos que lo favoreció, en gran parte porque Roosevelt ansiaba la destrucción del colonialismo para heredar ese mundo, y confiaba y consideraba en que el comunismo le iba a ayudar a destruir el colonialismo. Sí, probablemente le cayó en el error de considerar que después él ya se encargaría de controlar al comunismo. Pero no hay que olvidar que en esta época de la Segunda Guerra Mundial todavía no está el mundo tal y como hoy lo conocemos. Estados Unidos se convierte en la primera supergran potencia después de la guerra, cuando ya con el plan Marshall controla a todo el occidente. Pero en aquel momento, Alemania ya ha caído, está el imperio soviético y está el imperio británico, que poco a poco luego verá caer con todo su imperio en la India. Realmente hay esa razón egoísta del Estados Unidos de Roosevelt para ver y para decir, a mí me interesa ser la primera potencia del mundo, por lo tanto no me importa pactar con alguien, que unos años antes había pactado con Hitler, sorprendiendo a todo el mundo, porque luego ya le controlaré. Claro, y si ya le controlaré es el grave error que cometen muchos políticos que quieren poder pactar con la bestia para después utilizarla a su favor. Y al final la bestia lo que hizo fue quedarse con medio Europa y someter al yugo, a la tortura y a la represión a muchos millones de personas. Este es el daño colateral dentro de lo que es el ajedrez político, que puede estar muy bien para decir, pues gano la guerra, hago la conferencia, consigo controlar el mundo, pero lo malo es que después tiene consecuencias prácticas en la vida de millones de personas que quedan esclavizadas. Lo que puede parecer, digamos, contradictorio y puede sorprender a mucha gente, aunque no lo sea tanto quizá, pero es el caso de Harry Dexter White, el fundador realmente del Fondo Monetario Internacional que está en Bretton Woods y que es un espía directamente de la Unión Soviética, es un espía de Stalin. Está pasando información a Moscú. Repito, el fundador del Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, efectivamente. De hecho, hay artículos y libros posteriores que señalan que todos aquellos que ahora despotrican contra el Fondo Monetario Internacional debieran saber cuál es la verdadera historia de su fundador. Lo que pasa es que Harry Dexter White probablemente era un hombre sin ninguna idea, que está probado, que fue espía para la Unión Soviética, pero después cambió de bando y utilizó sus servicios para convertir a Estados Unidos en la primera potencia del capitalismo internacional. En aquel momento se enfrentó con John Maynard Keynes, el gran economista, también fundador del keynesianismo, que ha influido en toda la política socialdemócrata de los países europeos, pero realmente se da esta paradoja. Eso, aunque está demostrado, después se echó tierra para no investigar demasiado. Incluso el Fondo Monetario Internacional encarró una serie de artículos periodísticos para tratar de demostrar que no había pruebas suficientes, pero los archivos no mienten y realmente John Dexter White trabajó para la Unión Soviética, pero después cambió de bando porque probablemente él tampoco tenía unas ideas personales por las cuales pudiera luchar, sino que estaba en lo que en aquel momento o estaba de moda o le pagaban por ello. Un caso verdaderamente pasmoso es el de Harry Hopkins, verdaderamente uno de los más cercanos al presidente y uno de los más quizá comprometidos en toda esta historia. Sí, y además de los más peligrosos porque él consiguió triunfar con la política laboral, fue como una especie de ministro de trabajo para el New Deal, pero después era el encargado casi de asuntos exteriores, era el enviado especial. Y fue Hopkins el que le estuvo insistiendo a Roosevelt para cuidar la alianza con la Unión Soviética a costa de todo, a costa de todo lo que pudiera pasar de Churchill, de cualquier otro país. Hopkins murió muy pronto, murió en el año 46, no llegó a ver el desastre que después se llegó a suceder, pero él era uno de los favoritos realmente del presidente Roosevelt y probablemente es el máximo responsable de esa estrategia, hoy vemos que suicida o por lo menos peligrosa, de dar todas las concesiones posibles, que esas concesiones se traducen en que media Europa queda bajo el dominio soviético y eso es muy grave. En 30 segundos tenemos el caso de Whitaker Chambers que había estado en el otro lado, que había sido espía comunista, espía para la Unión Soviética y que es el que informa a Roosevelt de lo que está pasando. Roosevelt decide no creerle cuando tiene todas las bazas y la información en la mano. Sí, efectivamente, y no solo no le cree, sino que además hay una serie de campañas en su contra de Whitaker Chambers contó en un libro de memoria que se llama Wittner es testigo y muestra cómo él fue comunista, fascinado por Lenin, pero cuando ve todo lo que está sucediendo en la Unión Soviética, además ve que a él incluso le amenazan de muerte, pues cambia de bando y a partir de ahí lo que hace es grabar un montón de conversaciones y es lo que luego él pone como prueba, sobre todo para condenar a Alger Gis. Es quizás el caso más dramático de alguien que viniendo del bando de los espías te informa de todo y esa información se deja en un cajón e incluso se la intenta desprestigiar. Apasionante tema, don Fernando, de verdad que lo es. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y a todos ustedes también, muchísimas gracias. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.